El índice de gerentes de compras de China descendió en mayo hasta los 50,6 puntos desde los 50,8 de abril. No obstante, se trata del tercer mes consecutivo que el indicador se sitúa por encima de las 50 unidades, lo que pone de manifiesto un aumento en la producción a medida que la economía continúa su recuperación tras la crisis del coronavirus. Un 81% del sector manufacturero asegura que ha alcanzado en mayo el 80% de sus niveles de producción habituales. El índice no manufacturero por su parte alcanzó en mayo los 53,6 puntos desde los 53,2 de abril, lo que sugiere un avance de la confianza en la economía.